Procuraduría abrió investigación contra la ministra del Deporte por pérdida de los Juegos Panamericanos. La Procuraduría detalló que buscará determinar si por las actuaciones adelantadas por la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, se materializó un posible detrimento del patrimonio público. Este martes, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación disciplinaria contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, por cuenta de una serie de incumplimientos en los compromisos de pago de parte del gobierno. El organismo de control detalló que Rodríguez era investigada por la presunta omisión de funciones que habrían provocado que la entidad internacional Paran Sport decidiera rescindir el contrato para los Juegos Panamericanos del año 2027, que se realizarán en Barranquilla. La Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, aclaró que la apertura de esta investigación disciplinaria contra la ministra del Deporte está sustentada en hallazgos que hizo lente de control sobre la gestión de la funcionaria frente a los compromisos para realizar ese evento multideportivo. Por los graves hallazgos encontrados por nuestra delegada preventiva, se dio apertura a investigación disciplinaria contra la ministra del Deporte, y en este momento se encuentra en ese ministerio nuestro delegado disciplinario de la sala de instrucción, recaudando pruebas para poder seguir tomando rápidamente decisiones, detalló la Procuradora Cabello. Además, el Ministerio Público aclaró que buscará determinar si las decisiones tomadas por la ministra Rodríguez podrían representar un detrimento del patrimonio público, ya que a la fecha no está claro que Paran Sport vaya a devolverle la sede a Colombia y se abonaron recursos públicos. El organismo de control buscará determinar si por las actuaciones adelantadas por la servidora se materializó un posible detrimento del matrimonio público o la eventual pérdida de los recursos que a la fecha ya han sido cancelados, detalló la Procuraduría en un comunicado. Y es que están en riesgo 2,2 millones de dólares que Colombia abonó porque, según la cláusula 76 del contrato, el dinero no sería reembolsado y quedaría como patrimonio de Paran Sport si no se acredita que las causas de la rescisión son imputables a esta organización deportiva. Además, el organismo de control expuso que las actuaciones de Rodríguez al frente del Ministerio del Deporte pudieron desconocer los principios de la contratación estatal y de la función administrativa por cuenta de los incumplimientos del gobierno colombiano en los pagos que habían sido pactados con Paran Sport para poder mantener la sede. La entidad ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares para determinar si constituyen faltas disciplinarias, el posible perjuicio causado y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, agregó la Procuraduría.